Hola buenas, vamos a hacer operaciones de sumas y restas con números enteros y lo primero que tenemos que explicar lo primero que tenemos que explicar es que esto es menos uno y esto es uno el rojo es menos uno y ese es uno y cuando lo juntamos forman un par cero y se anulan esto se llama par cero bien, y ahora vamos a hacer la operación de menos dos más menos seis aquí tengo menos dos y ahora voy a poner menos seis menos cuatro, menos cinco y menos seis bien, es una suma, entonces significa que añadimos ¿vale? bien, porque es una suma, ¿vale? pues entonces menos dos más menos seis, ¿cuánto es? menos ocho menos ocho, escribimos menos ocho bien, ahora vamos a hacer la siguiente operación más nueve más menos cuatro más nueve vamos a poner más nueve vamos a darle la vuelta como teníamos ocho hemos juntado uno, hemos puesto uno más y tenemos más nueve ¿hay más nueve, Leo? ¿sí? bien y ahora vamos a poner menos cuatro menos uno menos dos menos tres y menos cuatro ok no se ve muy bien por el sol bien, aquí tengo menos cuatro y aquí tengo más nueve y como es una suma pues lo juntamos bien, ahora ¿qué hay que hacer? tenemos que eliminar los pares cero este con ese se eliminan este con este se eliminan va ese con ese se elimina y ese con ese se elimina ¿cuánto nos queda? cinco ¿pero más cinco o menos cinco? más cinco más cinco ¿de acuerdo? gracias, adiós